Hola familia, buenos días y ya hoy es viernes, se acaba la primera semana prácticamente del mes y nos habla el amado Arcángel Uriel de una manera tan bella que hasta me emociona en el alma, el amado Arcángel Uriel nos dice, si bien este mes es un mes de abundancia, no porque hagas las cosas más rápidas y te afanes te va a ir mejor, es un tiempo para ir despacio, entonces hoy la sugerencia del amado Arcángel Uriel es, observa en qué tienes afán, a qué estás corriendo, cómo es que estás corriendo y de qué manera, para que de esa manera entonces hagamos un alto en el camino y digamos realmente vale la pena correr o es mejor disfrutarnos el camino. Un abrazo lleno, lleno, lleno de paciencia y suavidad. ¡Chau!